Erick Robledo espantó a todo México cuando decidió acabar con la vida de su esposa, la joven Ingrid Escamilla. El horrible crimen despertó un descontento popular y es que Ingrid había denunciado por violencia a su asesino, pero nadie hizo nada y todo terminó de la peor manera. El espantoso crimen generó un repudio generalizado, pero todo explotó aún más cuando algunos medios decidieron publicar imágenes del cuerpo de Ingrid. Los familiares de la víctima no publicaron de El Cuerpo de Ingrid, que fue en el caso de estas dos publicaciones la primera plana. Periódicos que no entienden, que no entienden. La culpa la tuvo Cupido, dice Pásala y Descarnada. La culpa no la tuvo Cupido, la culpa la tuvo un feminicida que ojalá y reciba su castigo. Y si seguimos creyendo que fue Cupido, seguiremos teniendo estos casos. Nadie entendía cómo estos dos medios habían sido tan descorazonados como para publicar las horribles imágenes del cadáver. No hubo respeto por la fallecida, ni por nadie de sus cercanos. Y es que incluso el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, se tuvo que referir a la filtración de las fotografías. Lo que hay que hacer es la denuncia para que el que hizo eso, si fue servidor público, sea castigado. Un feminicida siempre lo mueve cosas. Es duro para las familias y si a eso se le suma el hecho de que se publiquen y viralicen imágenes que buscan generar morbo, no solo se pasa a llevar la dignidad de la víctima, sino que también se puede llevar a una revictimización, a que esa herida se abra aún más para los seres queridos. Todo lo que rodeaba el femicidio de la joven Ingrid parecía cada vez más horroroso al descubrir más detalles. Luego de haber cometido el asesinato, Eric llamó a su exesposa y le dijo que había matado a Ingrid. Le pidió que fuera al domicilio para recoger a su hijo de 15 años identificado como Rodolfo, quien es autista, y fue testigo del homicidio. Los femicidios en México han ido constantemente al alza, por lo que la muerte de Ingrid taló aún más hondo en el país. Las calles no podían callarse, mientras las autoridades sigan sin hacer nada. Por segundo día consecutivo, mujeres protestaron frente al Palacio Nacional al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso la rifa del avión presidencial por encima del tema de feminicidios y en demanda de justicia para Ingrid Escamilla. El asesino sigue sin tener un castigo definitivo, ya que el juicio ha sufrido una serie de retrasos. Lo cierto es que todo el pueblo pide que no quede impune, ni el femicida de Ingrid, ni quien filtró las imágenes del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!